Hay cielos abiertos para ti Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque Que el cielo se una La tierra Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque Que el cielo se una La tierra Se están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Un hueco se abre en las nubes Podemos ver al Rey Se están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Un hueco se abre en las nubes Podemos ver al Rey Y ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que bajan Ángelesa O Señor Si rompiste no Ángeles que bajan Van a ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor Si rompiese los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Aleluya Y declaramos todos que Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben 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 Ángeles que van a ver Oh Señor Si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor Si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor Oh Señor Si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Ángeles que suben Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que suben, ángeles que bajan Oh Señor, si rompiesen los cielos Para ver tu presencia descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompiesen los cielos Para ver tu presencia descendiendo en nosotros Si acabó la sequía en tu vida Oh cielos abiertos para ti bandera de Cristo Si acabó todo lo que no era del Señor Nos acercamos a su presencia Oh lo repito de nuevo Si acabó la sequía en tu vida Oh cielos abiertos en este lugar Tú solo declara conmigo bandera de Cristo Declara que ángeles suben, ángeles bajan A traer provisión No de dinero dice el Señor No de esas necesidades que siempre estamos pidiendo Sino de todo lo que soy yo dice mi Jesús Ángeles que suben, ángeles que bajan 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 Oh Señor, si rompiesen los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompiesen los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompiesen los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompiesen los cielos Oh Señor, si rompiesen los cielos Y rompiesen los cielos Y rompiesen los cielos Y rompiesen los cielos Descendiendo en nosotros Otra vez más Oh Señor, si rompiesen los cielos Todos juntos, todos juntos Oh Señor, si rompiesen los cielos Para ver tu presencia Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompiesen los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Canten otra vez Oh Señor, si rompiesen los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompiesen los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompiesen los cielos Oh Señor, si rompiesen los cielos Si rompiesen los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Descendiendo en nosotros Yo sigo declarando Yo sigo declarando Que los cielos siguen abiertos En este lugar No solo hoy Pero cada día Se abren más y más Y veo un hueco en las nubes Podemos ver al Rey Alabamos Señor A celebrar Dice mi Jesús El tiempo de cantar y danza llegó Vamos a celebrar Pronto viene nuestro amado Vamos a cantar El tiempo de cantar y danza llegó Vamos a celebrar Pronto viene nuestro amado Vamos a cantar A celebrar 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 El tiempo de cantar y danza llegó, vamos a celebrar, pronto viene nuestro amado, vamos a cantar. El tiempo de cantar y danza llegó, vamos a celebrar, pronto viene nuestro amado, vamos a cantar. A celebrar, a celebrar... El tiempo de cantar y danza llegó, vamos a celebrar, pronto viene nuestro amado, vamos a cantar. El tiempo de cantar y danza llegó, vamos a celebrar, pronto viene nuestro amado, vamos a cantar. Y a celebrar, a celebrar... A celebrar... A celebrar... A celebrar... A celebrar... ¡A celebrar! 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 Me diste un manto de alegría, cámbiase mi lamento en alabanza Me diste un manto de alegría, por eso te alabaré Me diste un manto de alegría, cámbiase mi lamento en alabanza Me diste un manto de alegría, por eso te alabaré Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré Oh, cuán bueno es el Señor Te alabaré, te alabaré, te alabaré Te alabaré, te alabaré, te alabaré Oh, cuán bueno es el Señor Me diste un manto de alegría, cámbiase mi lamento en alabanza Me diste un manto de alegría, por eso te alabaré Me diste un manto de alegría, cámbiase mi lamento en alabanza Me diste un manto de alegría, por eso te alabaré Te alabaré, te alabaré, te alabaré Oh, cuán bueno es el Señor Te alabaré, te alabaré Te alabaré, te alabaré ¡Oh, cuán bueno es el Señor! ¡Oh, cuán bueno es el Señor! ¡Oh, cuán bueno es el Señor! Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, oh cuán bueno es el Señor. ¡Gracias por ver el video! Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová yo iré. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová yo iré. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová yo iré. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová yo iré. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová yo iré. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová yo iré. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová yo iré. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová yo iré. Yo iré, yo iré. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová yo iré. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová yo iré. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová yo iré. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová yo iré. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré Yo iré a la casa de Jehová, yo iré Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré a la casa de Jehová, yo iré a la casa de Jehová He buscado en las flores del campo, el tiempo de la canción ya llegó La voz de mi amado se oye ya, la voz de mi amado se oye ya Ya viene saltando sobre los montes y collados Me ha malo, malo y me dijo, levántate amada mía, hermosa mía, ven Porque aquí ha pasado el invierno, se ha marchado, la lluvia se fue Se ha buscado las flores del campo, el tiempo de la canción ya llegó La voz de mi amado se oye ya, la voz de mi amado se oye ya Ya viene saltando sobre los montes y collados Ya viene saltando sobre los montes y collados Mi amado se oye ya, la voz de mi amado se oye ya, la voz de mi amada mía, hermosa mía, ven Porque aquí ha pasado el invierno, se ha marchado, la lluvia se fue Se ha buscado las flores del campo, el tiempo de la canción ya llegó ¡Gloria! 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 La riqueza y la gloria proceden de ti y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer La riqueza y la gloria proceden de ti y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer ¡Gloria! 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 La riqueza y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominan En tu mano está la fuerza y el poder Y el hacer La riqueza y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominan En tu mano está la fuerza y el poder Y el hacer Es suya, yo va La mar y vicencia Y el poder La mar y la victoria Es suya, yo va La mar y vicencia Y el poder La mar y la victoria No te caen los cielos No te caen los cielos No te caen los cielos En los cielos ¡Gracias! ¡Es Señor! ¡El Rey es mi Dios! ¡El Rey! ¡De baje de Cristo es Señor! ¡Eh! ¡Gózate! La riqueza y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer La riqueza y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer La riqueza y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer La riqueza y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominas Y sobre todo dominas Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Él no está muerto Cristo vive 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 ¡Todo saltando! A su nombre Gloria A su nombre Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Él no está muerto. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. A su nombre Gloria A su nombre Gloria Gloria A su nombre Cristo vive Cristo vive Cristo vive ¡Hay algún hombre! ¡Hay algún hombre! ¡Hay algún hombre! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Él no está muerto. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Él no está muerto. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Él no está muerto. Cristo vive, 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 Cristo y a su nombre y a su nombre gloria 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 solo para mi Cristo porque mi Cristo vive y gracias a Él yo puedo venir hoy y cantarle Padre Nuestro por su sacrificio yo puedo hoy venir confiadamente a mi papá y decile Padre Nuestro del cielo tu nombre santo es que tu reino venga pronto venga pronto y tu voluntad también Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro el cielo tu nombre santo es que tu reino venga pronto y tu voluntad y tu voluntad también así como es el cielo que el cielo venga venga aquí como es el cielo que el cielo venga aquí como es el cielo que el cielo que el cielo venga aquí como es el cielo que el cielo venga siga a mí Padre Nuestro también Padre Nuestro del cielo del cielo tu nombre santo es que tu reino venga pronto y tu voluntad también también aquí aquí como es el cielo que el cielo venga aquí como es como es el cielo que el cielo venga aquí como es el cielo que el cielo venga aquí como es el cielo que el cielo venga aquí como es el cielo que el cielo que el cielo venga venga como es el cielo que el cielo venga aquí como es el cielo que el cielo venga venga como es el cielo que el cielo venga aquí como es como es el cielo que el cielo venga aquí como es como es el cielo que el cielo que el cielo venga aquí como es como es el cielo que el cielo venga aquí como es el cielo que el cielo venga aquí como es el cielo el cielo venga que el cielo ese cielo lo mopping lo mopping como es como es el cielo que el cielo es el cielo que el cielo como es como es El cielo aquí El cielo aquí Porque tuyo Como en el cielo Tuyo Tuya es la gloria Por siempre amén Porque tuyo Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuya es la gloria Por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo es la gloria Por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo es la gloria Por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo es la gloria Por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo es la gloria Por siempre amén Tuyo es la gloria Tuyo es la gloria Por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo es la gloria Por siempre amén Por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo es la gloria Por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo el poder Por siempre amén Tuyo es el poder Tu reino aquí Tu cielo aquí Oh mi Jesús Tu reino aquí Tu cielo aquí Tu reino aquí Mandera de Cristo Estamos por terminar Pero yo quiero que haga algo Póngase su mano porque es aquí Es aquí que se establece su reino Es aquí, si en ese lugar Si, pero es aquí Es personal Esto es personal Tuyo El reino se establece aquí El poder se establece aquí Y toda la gloria De Él Tuyo Es el reino Tuyo El poder Tuya Por siempre Amén Tu reino aquí Tu reino aquí Amén ¡Gracias! 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 En ese mismo sentir En ese mismo pensar Si pudieran tomar el cielo Quieren Yo sé que un espíritu de adoración Tan fuerte en este lugar Y mi Jesús está tan contento Con su pueblo Dice Exalten su nombre En su nombre Él es merecedor De toda la alabanza De toda la gloria Porque no hay nada Que no podamos hacer sin Él Nada es establecido sin Él Su reino no se establece sin Él Tiene que estar Jesús 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 Oh mi Jesús 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 Te estableces en este lugar Jesús 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 Te estableces en este lugar Jesús 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 Te establece en este lugar Jesús 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 Exalte en su nombre Oh exalte en su nombre Jesús Hay nadie como tú Oh mi Jesús Oh rey en ti Hay nadie como tú No es así Jesús 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 Te amamos Oh mi Jesús 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 No era eso Resume 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 Jesús 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 Hay nadie como tú Hay nadie como tú En eso Y nadie como tú No lo hay, no lo hay Nadie como tú Hay nadie como tú Hay nadie como tú Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús.